Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas Nada nos puede separar, ni mil kilómetros del mar Cómo ignoraré que por ti soy alguien, a tu lado está mi felicidad, mi felicidad Cuando llegue la fecha estaré, luchando para vernos cambiar Porque yo no he perdido la fe, ni mi voluntad, no Venezuela, ven y baila conmigo Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas Nada nos puede separar, ni mil kilómetros del mar Cómo ignorar que por ti soy alguien, a tu lado está mi felicidad, mi felicidad A tu lado está mi felicidad, mi felicidad A tu lado está mi felicidad Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede